Eh, lunes Money World El mundo quiere dinero Money World Soy de arreglar tu dinero Money World Si me quiero educar Eh, dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Eh, y si no hay pa' emigrar Todo money, money, todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero Money, money, pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo, que Dios to' la ve Que por más que tarde lo veré caer Somos malos buenos y tenemos fe El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money World Eh, el mundo quiere dinero Money World Se arregla con dinero Con dinero Money World Yo digo las cosas como son No quiero ninguna, ninguna aceptación Tampoco vengo a pedir perdón Porque mis sentimientos se volvieron la canción No me vale mucho como tú me ves No me vale mucho como tú me ves Sabes tú me llegas solo a los pies Para mí ser grande es un interés Ser un buen humano para mí es un deber El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré Seré el más grande no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money World Yeah El mundo quiere dinero Money World Se arregla con dinero Money World Money World Se arregla con dinero Money World Money World Se arregla con dinero Money World Voy ajar una auto Lo Unity Lo natico Ellos quieren Ella quiere más De lo que vamos a hacer En Paris Saint Daré Y se olía Y adiós Baila un poquito más Acércate A mí mamá ¿Qué vamos a hacer Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreito y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nina está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y Ronnie Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nina está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y Ronnie Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París, Santa, Red, Julia Baila un poquito más Y acerca de mi mamá Y vamos a hacerlo una vez más El que malagra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada sé lo que quieres Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Solo es como tú me dejas después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París, Santa, Red, Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Qué vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Malo del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco Siento que choco con una mina Mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París, Santa, Red, Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Qué vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O El día que me falte tu piel Qué será, qué será de mí No seas parte de mi amanecer Qué será, qué será de mí Hoy por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo A mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme ser a solo una o más Siempre a medias No he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel Qué será, será, qué será de mí No seas parte de mi amanecer Qué será, será, qué será de mí Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches o me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Servicio a la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel Qué será, será, qué será de mí No seas parte de mi amanecer Qué será, será, qué será Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel Qué será, será, qué será de mí No seas parte de mi amanecer Qué será, será, qué será de mí Qué será, será, qué será de mí ¿Qué será de mí si tú te vas? El día que me falte tu piel Qué será, será, qué será de mí No seas parte de mi amanecer Qué será, será, qué será de mí Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Yo solo cuento todo Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vuelto y yo solo cuento todo Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin, esta vez no me acaba Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras Y como quieras mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer 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 Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Y solo sabes Ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy Y el cielo está nublado Y el cielo está nublado y solo estoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy Y el cielo está nublado y el cielo Y el cielo está nublado y solo estoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y el cielo está nublado y solo estoy Y es duro que tú me trates como estoy Y dejas cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque baby no se olvida Nigel Nigel Let's go Larito Yeah Ey, ey, ey Oye Baby no te pone muy cerca Baby yo sé que te falta hacer mi amor Yeah, yeah Pero baby no te pone así Te llamé pero no había señal casual Mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye mami Baby no hay más Na desamor Desamor Baby no hay más Na desamor Desamor Eso no vale na-na-na-na-na-da Ya, ah Y yo no vuelvo más Ma-ma-ma-ma-ma-na-na-na-na-da-na-na-na-na-na La negrita que me rompió el corazón Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, no hay más na desamor, desamor Baby, no hay más na desamor, desamor Eso no vale na-na-na-na-na-da Y yo no vuelvo más, más, más na-na Baby Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor Desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desamor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, no hay más na desamor, desamor Baby, no hay más na desamor Desamor, eso no vale na-na-na-na-na-da Y yo no vuelvo más, 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 más Baby Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desamor, yeah A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traquitos de Fernet Solo toda la timidez Pásalo, no salo, tal vez Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Yeah, ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Yeah, yeah, yeah En fiesta es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Pero así, no le pichea ninguna Criminal como nadie Esta para que cocina Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fines de semana sin tan sentado hay que vacilar Red deep Con ropita cortita para janguear Y te re, a mí se deja llevar La ropa con todas actitudes que dominas Chicas con esa virtud rompe cocina No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú, ya, ya, ya Combina La ropa con todas actitudes que dominas Chicas con esa virtud rompe cocina No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Un carito de cine pa' la gata en la barra Te vi por internet en una playa en Nicaragua Se bufes y está gourmet, pero lleno de piraña El río está movido, quitanada las arañas Por eso que tú, te acercas a mí Te gusta mentir tú, como te hago repetir Me encanta como veces, como me haces sentir Eres el deseado, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada, ja Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un toqueo en la playa, ja Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Ya, ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah ¡Suscríbete! 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 Quieres verme, quieres verme Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme A las doce me llama Porque ella quiere placer Ella quiere fuego en su cama Yeah, yeah, porque no se lo da a él Yeah, mujer Yo creo que te amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate ya que nadie pasa A las doce me llama Yeah, yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah, porque no se lo da a él 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 Yeah, yeah Lo más importante de lo que siento No que vayamos a hacer Quiero de esos besos Y con exceso que de ti tengo Sé, quiero tenerte Quiero, bebé Del lado encima de tu cuerpo Y lento a lento nos vamos a conocer Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Si no para disfrutar Ey, me gusta como somos Mami, así en plural Ey, aunque sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre, ey, ey Uy, yo me llámelo, sé Voy a hacer caras también No me eres chiquiro, bebé Pero no me mienten a mí Quiero esos besos No sé que fue mamita pero me expreso Yo por ti lucho hasta la muerte Yeah, contigo tu es suerte Yeah, yeah, yeah Tú, que matas con tu actitud Como tú no hay nadie más O al menos no sé Y siempre no son como usted Es que, baby, tú Que matas con tu actitud Es que el rol no me da Pa' darte todo el tiempo que tú te mereces, bebé Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Si no para disfrutar Ey, me gusta como somos Mami, así en plural Que sea costumbre Que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre, bebé No me importaría ser el ridículo por ti No me importa tener todos mis miedos No me importa Buscarme la vida por algo que me te muero Yo te tengo Pero es que yo no sé Si tú voy a ser eterno Solo está la 10 Si eres protagonista de mi vida, bebé Solo una novela que pasa ni te ve No sé Tú, que matas con tu actitud Como tú, no hay nadie más O al menos no sé Y si hay buenos son como usted Es que, baby Tú, que matas con tu actitud Es que el rol no me da Pa' darte todo el tiempo que tú te mereces, bebé Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Sino para disfrutar Ey Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre, bebé Looney Mickey Baker What's up? Yeah 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 Escucha Me llevo en tu habitación Solo los dos segundos Que hay que detener Detener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Me haces falta, bebé Dime Dime que tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero, melocotón Por ti corro un maratón Solo di la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Y de indicada Mira somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo deseo mi entojo Chica necesito mis anteojos Quiero verte Nacho y te muestras de todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tanto me falta Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Como ya la vi solita Pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó? Cerquita Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me hizo ritmo Si un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará No está a la venta Y yo le digo más Si tú perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita de juquetería Al otro historio yo sí tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, 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 ya Como tú te mueve así, bien, bien, mami Reconostro toda la puerta Pesca como la playa de Miami Conoco, mami, tú estás soledad Dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acabe hasta las tres Toda la vi, solita pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me muero? Serguito, es un fuego descomundo Dale, 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 trabra, no se acabe como eh Como cielo, mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acabe hasta las tres Dale, dale, trabra, no se acabe como eh Dale como se lo conmigo contra la pared No lo dice nada, pa' y todo se le ve Todo se le ve, me salgo hasta las tres Ya, 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 ya Vicky Baker, ya Duño del perreo Perreo, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola Estar soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba Me controlaba todas las noches Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Ve con tus amigas Que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas Ya cambié mi suerte Vete y volando Quiero estar soltera Que el amor es malo porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera